El peso de los vehículos que llegan a transportar hasta 25 toneladas y los más de 35 años de uso que tiene este puente en la vereda La Loma, tiene en zozobra a los habitantes de la zona. Usted mismo está viendo el viaje de gente que estamos aquí acumulados por el temor de que este puente está a punto de caerse, entonces resulta que la gente tiene tanto temor que ya está con miedo de pasar, entonces en este momento quisimos hacer esta entrevista porque la gente está muy preocupada y no hemos tenido apoyo del gobierno ni de la alcaldía ni a nivel departamental. Todos están bailando, que es el soporte del puente, porque esto es lo que tiene esta pica. Son más de 4 mil personas que tienen como única vía de acceso esta estructura, a la cual le faltan tornillos y soportes que causan la inestabilidad. Ante un posible colapso de este puente, más de 80 toneladas de alimentos semanales que se producen en esta zona quedarían represados. Los que todos los días enfrentan los mayores riesgos y ponen a prueba su pericia al volante. Son los conductores, quienes han optado por hacer descender del vehículo tanto carga como pasajeros. En estos momentos pedimos una colaboración para que los puedan organizar el puente, que se encuentre en muy mal estado. El puente en la mitad tiene como un reventado, ya los otros los metemos con miedo. Hay que hacer baja a la gente, pasar la carga al hombro de la mayoría. Las autoridades locales ya tienen conocimiento del problema, de quienes esperamos un pronunciamiento sobre el tema. Es una trova muy buena y esto es una improvisada para poder pasar el puente, mire la gente adecuada. ¡Rebarme la puente!